Hola amigos, bienvenidos a su canal. Hoy martes 10 de noviembre vamos a abordar los aprendizajes esperados que vienen en el programa de Aprenden Casa en el grupo de cuarto grado de primaria. Para ello vamos a iniciar con lo que está contemplado en el segundo ciclo que es de educación física, tercero y cuarto con el tema Soy divertido y único. El aprendizaje esperado que está contemplado para esta materia nos dice, aquí podemos ver el de tercer año y el de cuarto nos dice, experimente emociones y sentimientos al representar con su cuerpo situaciones e historias en retos motores y actividades de expresión con la intención de fortalecer su imagen corporal. El cual pone el énfasis, construye una historia sencilla en el cual se utiliza el pensamiento simbólico utilizando distintas manifestaciones expresivas. Por ejemplo, alegre, triste, preocupado, enojado, nervioso, etc. Y la comparte con las demás utilizando habilidades motrices simples. También este martes 10 de noviembre en la materia de historia, el tema es las ventajas y evolución de la agricultura y herbolaria en Mesoamérica. El aprendizaje esperado nos dice, distingue las características y reconoce los aportes de las culturas mesoamericanas y su relación con la naturaleza. El énfasis está en, conoce y valora las principales manifestaciones culturales de las sociedades mesoamericanas, tales como sus conocimientos matemáticos y astronómicos, el calendario, la escritura, las prácticas agrícolas, la herbolaria, las festividades, el arte y los mitos de creación. También para la materia de matemáticas, el tema es, al compás del reloj. El aprendizaje esperado nos dice, resolución de problemas vinculados al uso del reloj y del calendario. El énfasis se pone en leer la hora en relojes analógicos, de manecilla y digitales, o sea, de números sobre una pantalla, con diferentes formas de indicar las horas y resolver problemas que involucran unidades de tiempo que se utilizan en los relojes. Este martes 10 de noviembre, también en la materia lengua materna, el tema es, ¿qué camino tomar? El aprendizaje esperado nos dice, interpreta y utiliza el vocabulario adecuado para dar indicaciones sobre lugares o trayectos, así como el énfasis está en interpretación de indicaciones para un trayecto dado. En la materia de geografía, el tema es, servicios ambientales que ofrecen las regiones naturales de México. El aprendizaje esperado nos dice, distingue relaciones de los climas con la vegetación y la fauna silvestre y la importancia de la biodiversidad en México. El énfasis está en reconocer los servicios ambientales que ofrecen las regiones naturales en México. Les recuerdo que esta es información que está programada para cada día del programa Aprende en Casa. Les agradezco su suscripción y apoyo dejando los comentarios. Un saludo.